Esta mañana uno de nuestros focos de atención va a estar en Granada, en la base de Armilla, donde esta mañana, como les decimos, unas 60.000 personas asistían al proceso de beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire. Un acto que comenzaba de forma muy emotiva con el Ave María de Schubert, cantado por la cantante Rosa. María, gratina plena, María, gratina plena, María, gratina plena. Un dispositivo de seguridad especial y fervor hacia el fraile capuchino, humilde, de ciudadanos, procedentes de toda Andalucía, en especial de su pueblo natal, Alpandeire, en la provincia de Málaga. Lectura de su vida y del documento por el que el Papa decreta su beatificación. Son momentos de ese acto. La voz de Rosa ha sido la encargada de arrancar la ceremonia de beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire. Cientos de religiosos y miles de peregrinos han participado en este evento, uno de los más esperados por los católicos andaluces. Con esta ceremonia se pone punto y final a un proceso de beatificación que comenzó hace 49 años, cuatro años después del fallecimiento del fraile. Muchos milagros florecieron a su paso. Milagros referidos siempre a las cosas sencillas y humildes de los pobres y necesitados de Granada. Tras la lectura de la biografía de Fray Leopoldo, así como de la Carta Apostólica de Beatificación, se ha descubierto el tapiz y ha comenzado la procesión de las reliquias, quedando oficialmente beatificado. Más tarde ha comenzado la misa, presidida por el cardenal Ángelo Amato, arzobispo titular de Sila y prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. La beatificación de Fray Leopoldo es un acontecimiento de gran alegría y de júbilo inmenso para todos. Durante el acto religioso se han relatado las curaciones y profecías que se le atribuyen a Fray Leopoldo. Ileana Martínez, la mujer del milagro que ha llevado a la beatificación del fraile, ha subido al altar para recibir la paz. El arzobispo de Granada, Javier Martín, ha destacado la humildad del beato. Un verdadero amigo de Dios y del prójimo. Así era en su vida y así sigue siendo hoy. Han recibido la comunión miles de personas. El 061 ha tenido que prestar atención médica a varias de ellas, afortunadamente ninguna está grave. Tras la bendición, los fieles han rezado tres Ave María. La ceremonia se ha dado por finalizada con un viva y el canto del himno del beato. ¡Viva el beato Fray Leopoldo! ¡Viva! ¡Viva! Uno de los momentos culminantes de la ceremonia ha sido el descubrimiento de este tapiz con la imagen del ya beato Fray Leopoldo. 54 años después de su muerte, muchos aún le recuerdan. Tenía un carácter muy noble, muy humilde, que daba pena de verlo, porque el carácter parecía que siempre estaba llorando y no tenía, y siempre pidiendo para los pobres. Siempre el padre Gonzalo me decía que hacía milagros y que los estudiantes acudían ahí para que aprobara y también tenía esa gracia. ¡Gracias!